y la trajo hacia él dándole un beso. El deseo los dominaba, pero Eloise decidió que no podía dar el siguiente paso aún, no así. Esta misma noche cenaron juntos y Philip le compartió a Eloise su preocupación por el hecho de sentir que no conocía lo suficiente a sus hijos, a lo que ella le respondió que aún estaba a tiempo. Pero cuando parecía que todo iba de maravillas, algo sucedió. Anthony, Benedict, Colin y Gregory irrumpieron en la casa brasmando toda clase de improperios, y en cuestión de segundos, Philip se hallaba pegado contra la pared con las manos de Anthony alrededor de su cuello y las de Benedict tomando sus brazos. Se preguntó en aquel momento por qué Eloise había olvidado el no tan insignificante detalle de que tenía cuatro hermanos, pero no pudo culparla al recordar que en realidad sí se lo había mencionado en sus cartas. Lógicamente, Eloise tuvo que intervenir en aquella situación para que lo soltaran, jalando del pelo a Benedict y amenazando a Anthony, aunque con el ojo morado y la imaginación de aquellos cuatro no fue nada fácil. Luego de esto, Eloise tuvo una conversación con el mayor de los Bridgerton, quien le informó que la única solución a toda esta situación era que se casara con Sir Philip, ya que al estar tanto tiempo a solas con él y sin un chaperón estaría deshonrada. Eloise quería casarse, pero a su vez pensaba que era muy pronto para eso. Apenas llevaban dos días conociéndose en persona, necesitaba más tiempo para enamorarse. Anthony le dijo que la única forma en la que no la obligaría a casarse con Philip sería si este era un hombre maltratador que la haría sufrir. Eloise negó aquello de inmediato y sin mucho más que hacer, aceptó las condiciones de su hermano, se casaría con Sir Philip. También le confesó que lo que le había motivado a venir a conocer a Sir Philip era el hecho de que Penélope y Colin se hubieran casado. Se había sentido feliz por aquella noticia y amaba la idea de que Penélope fuera su nueva hermana, pero no podía evitar sentir que ahora sería la única solterona. Aquella habló a Anthony, quien decidió que le daría una semana para él poder también conocer a Sir Philip y decidir si era un hombre bueno para ella o no. Esa misma noche, Eloise mudó sus maletas a la casa de Benedict y Sophie, que estaba cerca de la de Philip. Este último fue a visitarla el día siguiente, donde charlaron sobre el hecho de que ahora tendrían que casarse. Philip hablaba de aquello como si fuera un negocio, lo que molestaba a Eloise, quien sin duda esperaba una propuesta de matrimonio un poco menos seca. Aunque claramente, Philip no se caracterizaba por ser el hombre más expresivo y romántico. Tras esto aparecieron sus hermanos mayores y Eloise anunció que Philip le había pedido matrimonio. Fue en ese momento en el que él entendió que era lo que ella deseaba. La tomó de la mano y, con permiso de Anthony y la excusa de hablar en privado, la llevó al despacho de Sophie, donde le dijo que aclararía sus dudas y le demostraría que una vez casados se adaptarían muy bien. Y entonces la besó. Le confesó que le parecía hermosa y que lo primero que había pensado cuando la vio era que podía ahogarse en sus ojos azules y en toda ella. La acarició y tocó hasta hacerla gemir de placer. Al día siguiente, fueron los Bridgerton los que visitaron a Philip en Ronmy Hall, donde conocieron a Oliver y Amanda. En dicha cena, Eloise le preguntó a Philip si había estado enamorado de Marina y si había sentido pasión por ella, a lo que él le respondió que no. Luego, fue él quien le preguntó por qué había decidido escapar de Londres y ella le contó sus razones, inseguridades y miedos. Cuatro días después, se casaron. Fue a una ceremonia privada en Ronmy Hall, la casa de Philip, junto al invernadero. Los Bridgerton recibieron a Amanda y a Oliver como dos miembros más de la familia. Incluso, Violet había insistido en que la llamaran abuela. Ese día, tuvieron su primera noche juntos y Philip se sinceró sobre su infancia y los maltratos que recibía por parte de su padre, quien lo castigaba con golpes y latigazos, dejándole cicatrices en la espalda. La vida de casados no empezó de la mejor manera. Philip llevaba ocho años sin estar con una mujer, por lo que una vez Eloise adoptó su apellido, se limitó a tenerla en su cama todas las noches y desaparecer en su invernadero todos los días, dejándola a cargo de la casa y los niños. Claramente, un matrimonio no se trataba solo de sexo, pero Philip parecía no entenderlo. Y cuando Eloise, luego de descubrir que la niñera golpeaba en los nudillos a los niños, trató de explicárselo, terminaron en una discusión. Ambos se separaron por lo que quedaba de día. Mientras se le pasaba la molestia, Philip decidió ir a ver a sus hijos y gracias a aquello, descubrió a la niñera golpeándolos con un libro en la espalda. La echó de la casa de inmediato y fue en busca de Eloise para decirle que tenía razón, pero se encontró con que ella se había ido. Eloise había decidido que quería hablar con otra mujer, alguna con experiencia en el matrimonio. Y ya que Daphne y Francesca estaban bastante lejos, decidió ir a ver a Sophie, pero cuando llegó a la casa de su hermano, se encontró con una desagradable sorpresa. Charles, el pequeño hijo de Benedict y Sophie,